QM Models llega a Florencio Varela, la tercera edición del ciclo de modas que recorre toda la provincia. Viernes 2 de octubre desde las 20 en el Polideportivo Municipal La Patriada. Disfruta de un evento único y de primer nivel en tu ciudad. No te pierdas a las mejores modelos de Argentina. Desde Varela para toda la provincia de Buenos Aires. QM Models, entrada libre y gratuita con la conducción de Pato Galvani y Rocío Marengo. Viernes 2 de octubre, 20 horas en vivo por QM. QM Noticias, hay otra tele.